Ese muchacho se fue a nadar, yo no respondo por lo que pase Ese muchacho se fue a nadar, yo no respondo por lo que pase No cambia un baile por un velorio, ni un aguardiente por un café Pelé en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Pelé en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Ese muchacho que no se bañe, popedecito se puede ahogar Popedecito se puede ahogar, popedecito se puede ahogar Ese muchacho se fue a nadar, yo no respondo por lo que pase Ese muchacho se fue a nadar, yo no respondo por lo que pase No cambia un baile por un velorio, ni un aguardiente por un café Pelé en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Pelé en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Pelé en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Pelé en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Pelé en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Pelé en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Pelé en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Pelé en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Pelé en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Pelé en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Pelé en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Pelé en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Pelé en duro ese cununo, aguardiente pa' todo el mundo Pero como en el gato en el cuello, ¿sí que te había ahogado? ¡Qué malo! ¡Golpe, golpe, golpe del mismo golpe! ¡Golpe, golpe, golpe de curulao! ¡Golpe, golpe, golpe del mismo golpe! ¡Golpe, golpe, golpe de curulao! ¡Golpe, golpe, golpe del mismo golpe! ¡Golpe, golpe, golpe de curulao! ¡Golpe, golpe, golpe del mismo golpe! ¡Golpe, golpe, golpe de curulao! ¡Golpe, golpe, golpe del mismo golpe! ¡Golpe, golpe, golpe de curulao! ¡Golpe, golpe, golpe del mismo golpe! ¡Golpe, golpe, golpe de curulao! ¡Golpe, golpe, golpe del mismo golpe! ¡Golpe, golpe, golpe de curulao! ¡Golpe, golpe de curulao! ¡Golpe, golpe de curulao! ¡Golpe, golpe de curulao!